Vuelve el rock y el metal a la meseta chubutense Sábado 16 de noviembre, todos a Paso de Indios Segundo encuentro de bandas heavy de la Patagonia Aurea Eterna de Trelew, Boracne, Ateos y Heavy Traffic de Rausho Nesher Mapu de Paso de Indios, Maligno y Los Cuatro Y Filo Nuclear de Estel Fúnebre y Factor RH de Puerto Madrid Y desde Santa Cruz llega Serpio Metal pesado en la meseta chubutense Gimnasio Municipal Paso de Indios Entrada libre y gratuita